Jamás sentí en el alma tanto amor Y nadie más que tú, mi amor Por ti rey lloré, renací cambié Lo que tuve di por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré miedo Ya nada será igual Lo tengo que aceptar Y hallar la fuerza en mí para este adiós Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir Solas con mi soledad Aléjate Que a ti me adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Que fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate No voy a arrepentirme Del ayer Amándote y ser mujer Por el amor ayer Por serte siempre bien Hoy tengo que ser fuerte Y aprender Aléjate Aléjate No puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir Solas con mi soledad Aléjate Aléjate Que a ti me adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Que fue lo que pasó Sin nada puedo hacer Aléjate Aléjate No puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate Olvídate de mí Y déjame seguir Solas con mi soledad Aléjate Y a ti me adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Que fue lo que pasó Sin nada puedo hacer Aléjate No hay manera de volver el tiempo atrás Y me resignaré a seguir sin tu calor Y me resignaré a seguir sin tu calor Y me resignaré a seguir sin tu calor